Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los presentes, un saludo muy cordial para los amigos y compañeros alcaldes de la parte alta de Lodo, para don Julio Romero, alcalde de Portobelo, para David Omora, alcalde de Cantón Saruma y para don Pepe Jorge Reloba, alcalde de Cantón Atalua, para los distinguidos concejales y miembros de los cuerpos edificios de estos cantones hermanos. Un saludo para los representantes de la Fundación Esquel y de la Corporación Oricos. Efectivamente, la razón de ser esta reunión de trabajo que le hemos querido implementar y ejecutar el día de hoy en PINES, yo le reconozco y les agradezco que hayan tenido la voluntad de dejar un espacio de tiempo para poder unirnos. Y de fondo es decirle a la comunidad, a través de los diferentes medios de comunicación, entre los cuatro alcaldes de Estados Unidos, para trabajar en un problema fundamental como es el manejo de los desechos sólidos, que afecta a más del 95% de los gobiernos locales en nuestro país. Y que tenemos esa decisión firme de seguir unidos, de seguir adelante. Y de que una vez que se concluya con la consultoría de parte del IUDIC para ubicar el lugar, ubicar las mejores estrategias, a dónde tenemos que ubicar el relleno sanitario de la comunidad, en el mejor sitio que técnicamente se lo determine, podamos juntos luchar para con el apoyo del gobierno nacional, que tiene también la firmeza en la decisión de colaborar para que ese problema se solucione y se proyecte ojalá en los 20 años, podamos tener ese relleno sanitario en poco tiempo más para servir a la colectividad de PINES y de los cantores hermanos, cuyos alcaldes están aquí presentes en esta tarde. Darles la bienvenida y cederles la palabra a cada uno de mis compañeros alcaldes para que realmente podamos, ante la ciudadanía, en la parte alta de oro y en la provincia, dejar muy claro y muy presente nuestra posición respecto a esta nueva comunidad. Muchas gracias. Gracias.